Buenos días, buenas tardes, buenas noches, comunidad analógica. Mi nombre es Andrea Inés y les doy la bienvenida a mi canal sobre fotografía analógica. ¿Cómo están? Hace mucho que no les pregunto cómo andan con esto de la cuarentena. Yo estoy mejor. Supongo que me di cuenta de que no puedo controlar nada de lo que está pasando, así que opté por invertir mi tiempo en cosas que sí puedo controlar, como por ejemplo grabar estos videos y hablarle a la cámara. Y hablando de cosas que sí podemos controlar, hoy quiero hablarles de rollos. Que son otra manera de controlar la fotografía final, porque no todos los rollos son iguales. Antes de arrancar quería contarles que se me dio por meterme en las estadísticas de la cuenta y de los videos y me di cuenta de que la mayoría de la gente suscripta a este canal son de Argentina, Chile, México y España. Así que nada, quería tomarme este tiempo para mandarles un abrazo virtual y un saludo. También llegamos a los 400 suscriptores. Así que nada, también quería agradecerles mucho por eso. Bueno, ahora sí, vamos al video de hoy. ¿Qué rollo elijo? En este video vamos a cubrir tamaño de película, cantidad de fotos, tipo de película, tipo de revelado, sensibilidad y lugares donde comprar. Arrancando con el tamaño de la película, principalmente vas a encontrar dos. Por un lado 35 milímetros y por el otro lado 120. Los de 35 milímetros son para cámaras 35 milímetros. Es el formato más popular y probablemente lo puedas encontrar en cualquier tienda de fotografía analógica. Y son exactamente como estos que yo tengo acá. Cada rollo va a tener características distintas. No voy a entrar en detalles en concreto porque eso lo quiero hacer en lo que es la enciclopedia de rollos. Pero sí voy a cubrir algunas generalidades. Si les interesa, les dejo en la descripción un link a un posteo que escribí una vez sobre todos los rollos que usé. Y dejo imágenes de muestra de cada tipo de rollo. Por el otro lado están los que había mencionado de 120. Como por ejemplo el FOMAPAN. Y ven la diferencia de tamaño entre uno y el otro. Este tipo de rollo viene en una cajita. Cuando la abrimos está el rollo envuelto en un papel. Este rollo yo no lo voy a abrir, pero si abrimos el papel vamos a acceder al rollo. Este tipo de rollo se usa para las cámaras de formato medio. Es menos popular que el formato de 35 milímetros. Porque si ya hay poca gente que tiene cámaras analógicas 35 milímetros. Imagínense que la cantidad de personas que tienen por ahí formato medio es mucho menor. Las cámaras de formato medio no son tan populares. Porque son como más grandes, más pesadas y más aparatosas que las de 35 milímetros. Pero bueno, la ventaja que ofrecen es que el tamaño del negativo es mucho más grande. Por lo tanto, hacer copias resulta mucho más fácil. Entonces terminas con imágenes que tienen muchísima más resolución que las de un negativo de 35 milímetros. Pero está más bien dedicado a fotografía profesional donde se necesitan ese tipo de detalles. Dos, cantidad de fotos. Los rollos 35 milímetros, por ejemplo, originalmente venían con tres tipos de cantidades de fotos. Los había de 12, de 24 y de 36. Hoy en día van a conseguir casi siempre rollos de 36 exposiciones. Esto era porque antes revelar o sacar fotos en analógico no era algo tan raro. Entonces por ahí tenías alguna reunión familiar, algunas vacaciones, algún evento donde querías sacar una pequeña cantidad de fotos y mandarlas a revelar para tenerlas enseguida y no tener que esperar a terminar un rollo de 36. Entonces ibas y comprabas uno de 12 y sacabas las fotos, lo llevabas a revelar y listo. Ahora como que nos parece toda una proeza esto de conseguir el rollo, mandarlo a revelar, digitalizarlo. Así que hoy en día los más comunes son los de 36 exposiciones. Pueden llegar a encontrar por 24 exposiciones que obviamente deberían ser más baratos. El tema es que personalmente si tuviera que elegir entre uno de 36 y uno de 24, elijo el de 36. Aunque sea más caro. Porque generalmente hoy en día los laboratorios que revelan, revelan por el mismo precio. Ya sea un rollo de 24 o un rollo de 36. Entonces si vas a pagar un precio estándar por el revelado, mejor que sea por más fotos que por menos. En el caso de la fotografía con rollos de 120 es un poco diferente porque va a depender del tamaño de la foto que saque tu cámara. Si tu cámara saca en proporción 4x5, entonces probablemente te va a alcanzar para unas 16 fotos. Si tu cámara saca en 4x4, entonces probablemente te alcance para solo 12 fotos. Si, nada más. La fotografía de formato medio es cara. 3. Tipo de película. Acá les voy a presentar las tres principales y después una salvedad personal mía. En primer lugar está lo blanco y negro. Que está disponible tanto en formato 35 milímetros como en 120. Aunque en 120 quizás haya un poco menos de variedad. En segunda instancia está el color. Que este tipo de películas por lo general vienen de fábrica. Es decir que siempre van a venir de alguna marca como Kodak, Fuji, Akfa. Y también están disponibles tanto en 35 milímetros como en 120. En tercer lugar están los rollos de cine. Estas películas también son a color, pero lo que las hace diferentes es que originalmente estaban pensadas para el cine. Entonces no sé cómo explicarlo, pero esas fotos tienen como un tono muy distinto y bastante lindo. Este tipo de película se vende en rollos de cine, por lo general de 30 metros, que acá les voy a dejar una foto. Que luego un particular compra y fracciona para formar estos rollos 35 milímetros. Por supuesto, este tipo de película no está disponible en formato de 120. Y hay de dos tipos dentro de lo que es cine. Está lo D que es Daylight y lo T que es Tumsteno. Los D de Daylight están hechos para ser usados durante el día. Por lo general van del ISO 50 al ISO 250 y dan unos tonos más rosados. Y los T de Tumsteno dan unos tonos más fríos y están pensados más para lo que es la noche o interiores. Y van del ISO 500 al ISO 800. Y la cuarta salvedad que quería hacer yo eran los rollos vencidos. Que yo creo que merecen su propia categoría. Un rollo vencido puede ser cualquiera de los que mencionamos antes. Blanco y negro, color, cine. Pero va a estar vencido. No voy a entrar en detalles sobre esto hoy. Pero también les dejo en los comentarios un link a un post que escribí sobre rollos vencidos. Todo lo que hay que saber al respecto. Cuatro, tipo de revelado. Es importante, yo diría, esencial antes de embarcarte en la fotografía analógica. Saber dónde vas a estar revelando tus rollos. O quizás los vas a estar revelando vos. Ok, pero si no tenés que averiguar dónde los vas a poder llevar. Porque si no vas a tener un montón de rollos pero ninguna foto. Y una vez que hayas identificado un laboratorio, fíjate de preguntar qué tipos de revelados hacen. Porque hay varios tipos de revelados y no todos los rollos se revelan de la misma manera. La mayoría de los laboratorios va a revelar lo que es C41. Que son la mayoría de los rollos color. Estos que te decía que son de Kodak, de Fuji, de Akfa. Después, lo segundo más general es que hagan revelado blanco y negro. Que obviamente es para rollos blanco y negro. Y como una tercera categoría estaría el revelado SN2. Que es para lo que son los rollos de cine. Y también está lo que es el revelado cruzado. Pero no lo voy a tocar ahora porque es algo más bien experimental. Cinco, sensibilidad. Los rollos de color y blanco y negro vienen en ISOs muy variados. Pueden arrancar más o menos desde el 100 e ir hasta el 3200. Obviamente a mayor ISO, mayor sensibilidad y mayor grano. Si no saben muy bien de lo que les estoy hablando, vayan a la lista de reproducción de curso inicial de fotografía analógica. Y ahí van a poder ver las bases de lo que estoy hablando. Así que si vas a estar sacando fotos en lugares con ambientes muy luminosos o querés hacer largas exposiciones, probablemente con un ISO 100 o un ISO 200 estés bien. Si querés sacar fotos en un día nublado o donde no haya mucha luz, ISO 400. Y después si querés hacer fotos nocturnas o en interiores, yo diría ISO 800 para Rios. En el caso de los rollos de cine, como ya había mencionado, los ISO suelen ser entre 50 y 800. No hay mucha más variación que esa. Y tengo que hacer la aclaración de que no deberían ser forzados porque pueden generar mucho grano. De nuevo, no voy a entrar en lo que es forzados. Pero también les dejo en la descripción un link a eso y seguramente más adelante esté haciendo un video para explicarlo mejor. Número 6. Lugares donde comprar. Bueno, el ideal obviamente siempre es tener algún lugar cercano, algún local de fotografía donde podamos acercarnos. Si no, después hay un montón de cuentas de Instagram que están vendiendo rollos. Obviamente nadie me pagó ningún chivo, así que no voy a dar ninguno. Pero busquen que van a encontrar. Y después como tercera opción también siempre está pedir rollos al exterior. Si se ponen de acuerdo con varias personas, por ahí pueden hacer un pedido al exterior y les va a salir más barato que comprarlos de acá directo. También les dejo en la descripción un link a un post que escribí sobre pedir rollos al exterior. Bueno, eso es todo por hoy. Espero como siempre que les haya servido. No olviden recomendar el canal, comentar, dar me gusta, compartir y suscribirse. No puedo creer que me salió todo. Nos vemos en la próxima. Chau.